Por favor, es muy breve, estaba esperando preguntas por vuestra parte, dice que su valoración es que han perdido el partido. Si cree que la derrota, según los méritos de uno y otro equipo, es merecida. David, ¿estás preguntando si crees que deberías ganar? ¿Estás preguntando si crees que mereces ganar en vez de David Rojas? Definitivamente crees que merecíamos ganar. No es tan buena la primera cuarta, pero jugamos muy duro y jugamos muy duro. No puedes preguntar nada más que estar en el partido en la cuarta. Creo que salimos en la cuarta cuarta con un par de puntos. El partido pasa a veces. Sí, dice que el partido no es cuestión de quién fuera el que mereciera ganar. Que han jugado un partido muy duro, que han sido capaces de llegar al cuarto con todas las opciones. Hay dos puntos en litigio en el último cuarto que podrían haber decidido el partido. ¿Cuál es tu impresión sobre el partido? ¿Qué tipo de impresión? Tienes una pregunta que podemos preguntar. Podemos celebrar a Bilbao con esta ganación, pero como dijo David, en mi opinión es la misma. Empezamos un poco mal en la primera cuarta. No estábamos involucrados en el partido como todos. Y nuestro plan era que perdimos un par de pequeños detalles. Pero en cualquier caso, estábamos luchando, ganamos el partido. Estábamos bien y armamos el basket. Hacemos muchas cosas buenas. Hacemos de vuelta al partido, ganamos la lead. Y tengo una gran pregunta sobre la última hora del partido. Hacemos 6 segundos hasta el final del partido. Pero es una historia. No podemos cambiar eso. Y para nosotros es otra vez el segundo partido. Hacemos golpeado en el final. Y quiero decir que mis jugadores quedan fuertes, mentalmente fuertes y luchan hasta el final. Así que es muy mal. Es un calendario muy mal para nosotros. Y no sé quién lo hicieron. Pero tenemos tres jugadores en un conjunto. Y para nosotros es muy difícil. Pero no podemos cambiar nada. Y tenemos que estar fuerte. Gracias. Sí. Dice que el resultado es el que es. Han jugado un primer cuarto no realmente bueno. Han sabido remontar. Estar hasta el final del partido con opciones. Su equipo ha hecho, cree que méritos y jugadas suficientemente buenas, según lo que él tenía previsto. Si cree que le pesa la situación que se ha producido en los últimos 6 segundos. Cree que han sido decisivos. Tiene su propia opinión al respecto. Pero cree que en el fondo es también historia. Y eso ya no lo pueden cambiar. Por otro lado, también reconocer que es la segunda derrota seguida en Eurocup. Bueno, tienen que mantenerse fuertes mentalmente. Sus jugadores también se siente bastante perjudicado por un calendario. Que no sabe quién lo ha podido diseñar con tres partidos fuera de casa. Que les van a dificultar también remontar. Pero bueno, insiste en que sabe de la valía de sus jugadores. Y que se van a mantener fuertes psicológicamente para afrontar el resto de partidos. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Gracias. Gracias.